Estamos pensando que incluso ese ternerito ahí donde está perfectamente puede atraer a un jaguar que por el olor puede llegar a comérselo hoy en la noche. En esta zona del país, específicamente donde estamos, hay seis especies de serpientes venenosas con las que tenemos que tener cuidado la noche hoy. Hay que andar los ojos bien abiertos, ir despacio, no hacer tanto ruido. Vamos a ver qué nos encontramos. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy vamos a hacer algo muy diferente y es que vamos a meternos en una de las zonas más remotas y olvidadas, se podría decir, de Costa Rica. Esto es algo que me gusta bastante, pero hay un problema y es que al ser una zona de la que no hay muchísima información en internet, es bien difícil organizar todo para entrar. De hecho, que muchas cosas yo no las tengo claras, entonces esta va a ser una serie de videos diferentes. Nos vamos a internar varios días para descubrir qué hay por aquí, porque no es cualquier zona. Resulta que esta zona tiene el refugio más grande de todo Costa Rica, el refugio de flora y fauna, de animales. Aquí es uno de los mejores lugares para ver jaguares, pumas, especies como el manatí. ¡Hay de todo! Nos vamos a adentrar en Barra del Colorado. Así que ya me irán diciendo ustedes a lo largo de este video si les gusta esta serie que vamos a hacer, porque si le dan muchísimo amor, podemos seguir haciendo series como esta para descubrir zonas remotas en este país y en cualquier otro que visitemos. Ahorita estamos en un puente del río La Suerte. Esta es una zona que nunca había pisado yo de Costa Rica. Nos estamos adentrando por una zona que se llama Guapiles. Después pasamos por Cariari y vamos buscando la costa del Atlántico. Estamos en la provincia de Limón y esto está cerca del límite con Nicaragua, donde hubieron un montón de problemas con la isla Calero. No, esto de verdad está demasiado interesante y demasiado emocionante. Así que dicho esto, acompáñenme a ver qué nos encontramos por aquí el día de hoy. En este viaje ando con el jefe de jefes. Nada más y nada menos que mi tata. ¿Listo para lo que se viene hoy? Gracias a Dios aquí contemplando esta bella región de Costa Rica que yo tampoco he tenido la oportunidad de venir a transitar por acá. Quiero que vean lo que nos estamos encontrando. Esto es como selva por todo lado, un montón de ríos y demasiada ganadería. Algo que nos estaba llamando demasiado la atención es que unos kilómetros atrás hay un pueblo que se llama Cariari, desarrolladísimo en cuestión de comercios y de negocios porque ahí están las bananeras y empresas enormes. En cambio, unos kilómetros para adelante, ya aquí en esta zona que nos estamos encontrando, ya no nos encontramos banano y lo que hay son siembras y ganado. Me imagino que eso tiene que influir en el estado de las calles. Las calles aquí están horribles. Antes me tope a alguien aquí de la zona que me decía que han hecho un montón de proyectos para pavimentar y que se han robado la plata. Lo que pasa en toda Latinoamérica. Yo no sé si será verdad, pero eso fue lo que me contó. Y ojo, estos pueblos y esta zona es a la orilla de vía pública, a la orilla de la calle. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Barra del Colorado adentro? Una zona a la que solo se puede llegar en avioneta o en bote. ¿Cómo puede estar eso por allá? Aquí nos encontramos el primer indicio del lugar que andamos buscando. Vamos en busca de Estación Biológica El Sota. Este lugar me encontré en internet que es una de las nueve principales que tenemos en el país y es la segunda más grande también y la única privada. Entonces, yo no sé ni qué es una estación biológica, la verdad. No sé qué hay por ahí, pero ahí es donde vamos a pasar la noche de hoy y donde vamos a empezar a explorar esta zona. Se ve bien bonito este lugar al que estamos llegando, pero tengo una preocupación y es que desde hace rato como que venía golpeando bastante el carro. Y yo no sé, ustedes hagan sus apuestas, pero tengo miedo de que esto mañana esté en el aro y estamos bien lejos. Tatica, Dios. Ojalá sea que estaba a baja de presión y no me fijé, pero puede ser que la pinchamos en el camino. Ya esos son problemas de la orilla del futuro. Por ahora vamos a ver qué hay aquí en este lugar, que aquí nos recibe Heiner. ¿Qué me dice Heiner? ¡Pura vida! Heiner es el que me ayudó con toda la información para poder arrimarme por aquí. ¿Y qué nos encontramos aquí, Heiner? ¿Qué es el Sota? Que yo no te veo bien claro, la verdad. Estación Biológica del Sota es un centro de investigación. Aquí nos vamos de aventura. Aquí hablamos siempre del planeta y nos ubicamos parte de un ecosistema. Entonces te voy a invitar a que vayamos a la gruna del kiosco para que comenzamos a ver animales. Ah, vámonos de una vez, entonces. También estoy viendo que tienen aquí cabañas. La gente se puede venir a hospedar. Es un hotel y restaurante. Por dicha, porque yo ando un filo. Sí, ya vengo con un filo que nadie imagina. Vean qué tuanis que está este kiosco con una laguna aquí en la propiedad. Vean qué tuanis. Esto es una plataforma elevada aquí en una laguna que hay en la pura propiedad. Vean esas que están por ahí. Son las cabañas del Sota, que me estaba diciendo Heiner que usted puede llegar así como a un hotel y reservar. Y se ven un montón de animalitos. Ahorita salieron volando hasta unos patos de aquí. Uno de los cuajipales que viene. Un cuajipal. Vean, hasta un cuajipal anda aquí. Hasta un gaspar se arrimó por ahí. Estamos viendo un cuajipal que ya me acaban de corregir. Yo creo que en esta gira vamos a aprender bastante. Se dice cuajipal y a la par está el gaspar, un pez prehistórico. Tiene millones de años en la tierra. Y esto se está volviendo aquí una lucha por la supervivencia. Heiner les empezó a echar un material orgánico que tienen, no es concentrado. Y mientras unos comen concentrado, el cuajipal se quiere comer las sardinas. Y vean lo que me está contando Heiner. Esto yo no lo sabía del fósil viviente. El gaspar es un gran personaje. Se sabe que el gaspar está en una transición donde está evolucionando para en algún momento salir del agua. Que eso ha pasado mucho en la historia cronológica de la naturaleza. Además de que el gaspar es uno de los únicos peces que puede ir hacia atrás. O sea, tiene reversa. Tiene reversa. Y se cree que puede llegar a echar las patas porque también puede respirar fuera del agua. Correcto. Tiene branquias y tiene pulmones. O sea, podría echar patas y salir sin problema a la superficie. Podría respirar actualmente, ya puede respirar fuera del agua. Me estaban contando que esta propiedad tiene 500 hectáreas de bosque primario y 300 de bosque secundario que ha sido reforestado por estas personas. Prácticamente por amor. Ojo con probablemente el momento más importante del día. Nos pedimos un cazado. Ya les he contado que este es el almuerzo predilecto de Costa Rica. Tenemos arroz, frijoles, ensalada. Aquí tenemos verdura, yuca y un chuletón de cerdo encebollado. Que no tienen idea ustedes cómo está esto. Ojalá se los pudiera transmitir en la cámara. Tras de eso con un fresco de carambola. Yo aquí quiero saber si los que me ven fuera de Costa Rica o en la capital, en la ciudad, ¿saben qué son carambolas? Aquí les voy a dejar una foto. En la zona de nosotros es bien común y está delicioso. Este es el cuarto en el que vamos a pasar la noche. Este se llama Rancho el Lagarto. Ojo el lagartón. Aquí representativo en la puerta. Y esta es una habitación premium dentro de las habitaciones que tienen aquí en el sota. La verdad es que está muy tuanis. Hay una cama por aquí. Esto es una cama king enorme. Es todo rústico. Y aquí con el bañito privado también. Uy, qué bendición. Con agüita caliente. Esta habitación nos costó 50 dólares por persona por noche con desayuno incluido. Lo importante es que si ustedes vienen solos pagan solo 50 dólares. Y si vienen en pareja serían 100 dólares. Esta, como les dije, es una habitación premium. Pero hay otras habitaciones. Incluso hay habitaciones grupales que tienen costos más bajos. Me estaban contando Heiner que tienen una página web. Es el sota.com Sota se escribe con Z. Aquí hay un montón de ranitas de colores. Las famosas ranitas rojas, verdes. Aquí donde andamos caminando hay un montón y esas ranas son venenosas. Oigan lo que dice Heiner. ¿Qué hay aquí, Heiner? Estamos viendo uno de los caminos de la Dante. Ahí podemos ver todas las huellas. Podemos ver que cruza todo el sendero y se dirige al yolillo. El yolillo le gusta nacer solo en áreas de agua. Es esta palmera que está por ahí. Correcto, es esa gran palmera que tiene mucha información y va ligada a nuestra historia con los indígenas que ahora más adelante comentamos. Esta planta nunca en la vida la había visto. Tiene forma de labios. De hecho que Heiner le dice labios rojos porque comúnmente tiene otro nombre que no sé si alguno de ustedes lo conoce. No se los voy a decir. Pero sí tiene forma de labios pintados. Vean qué divertido. Vean qué hermosa está. Es más grande que la ofaga pumilio. Pero si tienen la misma neurotoxina es una misma familia. ¿Esta es esta que usted anda? Es correcto, es esta misma. De la camisa. Qué hermosa, nunca la había visto. Y aquí andamos poniéndonos científicos. Esa rana se llama Dendobatrio y la roja se llama ofaga pumilio. Esas dos son las únicas ranas que escalan los árboles y ponen los guirizapos en esta planta que se llama bromelia. Todas las demás dejan los guirizapos en un charco o ahí en el piso en cualquier lado. En cambio estas suben hasta ahí y en el agüita que se acumula en esa planta ponen los guirizapillos. No puede ser. Yo vine aquí a darme cuenta que yo ando más perdido que el chiquito de la llorona. Yo diciéndoles guirizapos según yo esa palabra. Cuando lo correcto debería ser los renacuajos. Los renacuajos. Guirizapos, ¿ustedes conocían esa palabra? Yo no sé si yo... ¿Usted no la conocía? ¿Quién la habrá escuchado antes? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado o yo me la acabo de inventar? Nos encontramos que en el mundo existen dos tipos de hojas. Esta hoja que es una hoja simple, una sola pieza y esta hoja que es una hoja compuesta. Y esta palmera que tenemos aquí que es el yolillo que ni siquiera se sabe cómo llegó a Costa Rica. Se originó en África. Allá por Madagascar pudo llegar por una persona o flotando en el mar y después un animal en la costa lo agarró. ¿Quién sabe? La cuestión es que aquí llegó. Era súper importante para los indígenas incluso. Y esta planta tiene las hojas más grandes del planeta. El tronco está aquí abajo y la hoja empieza desde aquí. Ese tallo que sale por ahí puede medir unos 14 metros más o menos. Ahora vamos a proceder a moler una caña de azúcar para tomar. Básicamente para sacarle el jugo a la caña porque nos estamos ahogando después de meternos a caminar en el bosque. Entonces hágale mi tata. Tenemos que hacerle los dos para el mismo lado porque si no, no funciona. Así es como se molía también en la antigüedad. Por eso es que este proceso es tan importante y en muchos lugares turísticos lo promueven como para recordar esto que se hacía. Vean la cantidad de jugo que le sale a la caña. Y todavía hay que darle una segunda pasada. Se dobla así y le volvemos a dar. Vean como chorrea eso. Ojo la cantidad que sacamos de una caña. Vean este pichel. Vamos a ver. Y esto es lo que obtenemos. Este es el juguito de la caña. Vamos a ver. Uf, es demasiado, demasiado dulce. Delicioso. Y muy importante también de la caña de azúcar es que se saca el guaro, por ejemplo. De aquí es que sale el cacique. Si le hacen otro proceso sale el ron. De aquí sale la tapa de dulce. Sale el azúcar refinada que tenemos en todas las casas. El azúcar moreno. Todo eso sale de la caña de azúcar. Vean este muellecito. Nos trajimos este motor eléctrico. Bueno, se trajo Heiner. Nos trajimos buena manada. Es mucho mejor porque entre más silencio más cosas podemos ver en la laguna. Sí, ese motorcito estoy viendo que va nada más con esta batería de carro. Entonces Heiner se lo va a pegar a este bote para recorrer una de las nueve lagunas que hay aquí en el Sota. Vean este lugar. Vean este motor. Nada más va ahí prensado con los tornillos. Se pega positivo y negativo en la batería. Y listo, Heiner. Listo. Estamos listos de verdad que este motorcito eléctrico es especial. No se escucha nada. Ideal para la observación de especies. Vean. Oigan, más bien. Vean este lugar. De hecho, yo le dije a papi que nos tiráramos al nado a explorar la laguna. Pero Heiner se trajo el bote y ¿quién soy yo para negarme? Íbamos a pasarla de lado a lado. Esta zona al estar completamente protegida está llena de demasiados animales. Casi que aquí se desenvuelve la vida salvaje que vemos en documentales y en películas. Entonces vemos un montón de entradas aquí a la laguna que hay en este bosquecito. Y es porque las dantas hacen los trillos. Me cuentan que vienen las dantas a defecar aquí en la laguna para que los depredadores le pierdan el rastro porque aquí en la zona también hay pumas y jaguares y depredadores así que también en las cámaras trampa han captado que las dantas tienen heridas en la espalda probablemente algo las anduvo aruñando. Escondido entre estos árboles estamos viendo un chucuaco o pájaro pico de bota que no es tan común de ver. Aquí les estoy dejando un video donde está ahí metido entre las ramas está hermoso. Aquí me dijo Heiner que me pusiera al frente del bote que era bien bonito ir con los pies así apenas tocando el agua y después me dice que vamos a ir a buscar un cuajipal que en cualquier momento va a aparecer por aquí mientras no me agarre un pie. Tenemos que poner bastante atención porque cualquier cosa que parezca un tronco por aquí es el cuajipal que andamos buscando. Dios mío que suena ahí atrás. Yo creí que era un animal grande. Además también me preocupa que están llegando unos congos por aquí arriba y he tenido malas experiencias con los monos cuando se me paran arriba. La última vez que un congo se paró encima mío se me cagó. Literalmente se me cagó. A la par del pueblo del Sota hay un pueblo que se llama Cocorí para aquí nos vinimos ahorita y es bien interesante que aquí se escuchan rumores entre la gente que vive en la zona es como un mito se le podría decir o no se sabe quién sabe después sí es real. Toda esta zona de aquí de la costa del Caribe casi que toda la costa es plana esto es como una mesa de hecho por eso es que cuando llueve durísimo los ríos se desbordan todo se inunda porque es muy plano pero de repente aquí en esta zona a la que llegamos vean como se levantan montañas todo es plano y se empiezan a levantar unas montañitas como estas que estamos subiendo en las que se oye decir que la gente cree que pueden ser pirámides yo les digo lo que escuché la gente cree que aquí pueden haber pirámides enterradas que con el paso de los años y de inundaciones y de las condiciones del tiempo se cubrieron así como las estamos viendo ahorita completamente cubiertas de pasto pero que pueden ser pirámides que hicieron nuestros antepasados desde aquí arriba podemos ver mejor lo que les estoy diciendo estamos aproximadamente a 90 metros sobre el nivel del mar en un alto y vean lo plano que es esto ni siquiera se ve el final no hay ninguna otra montaña que nos podamos encontrar en este paisaje además el atardecer está cayendo ahorita que subimos y la vista desde aquí arriba es impresionante vean en este pueblito en cambio las montañas de las que les estoy hablando como se levantan por ahí incluso para ubicarnos un poquito mejor aquí en la cámara no se alcanza a ver pero allá a lo lejos a unos 20 25 kilómetros ya nos podemos encontrar montañas de Nicaragua para que se imaginen lo cerca que estamos desde aquí estamos viendo que hay una vaca que no sabemos si es que acaba de parir porque está el ternerito por ahí como que no se mueve pues no sabemos si fue que murió entonces nadie nos mandó pero vamos a ir a ver qué es lo que está pasando buscando que nos envistan básicamente vamos a ver si nos pega un caguerón lo que nos falta adrenalina papi rojo exactamente lo que se necesitaba está muerto está muerto ahí vean y será que acaba de nacer y pobrecito igualmente yo creo que la vaca está enojada no 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 una vaca una vaca ahí vean incluso lastimosamente aquí encontrándonos pues esta tragedia me está contando algo bien interesante Heiner acerca de lo que puede pasar con este animal que se murió aquí cerca del refugio hay una alta posibilidad que encontremos al Kim Bolt que es el rey de la selva aquí en Costa Rica es muy especial porque es el único que puede abrir la piel gruesa como en este caso que es de este de este animalito este animal entonces lo que va a pasar es que el rey va a llegar el sopilote el sopilote rey va a llegar para poder abrir la piel y los demás que son todos los otros tres el sopilote corriente creo que le dicen gallinazo es que le dicen en en países hermanos aquí de Centroamérica o gallinote algo así algo así déjenlo ahí en los comentarios estamos pensando que incluso ese ternerito ahí donde está perfectamente puede atraer a un jaguar que por el olor puede llegar a comérselo hoy en la noche además un problema de vivir cerca de un refugio de vida silvestre como este tan enorme en el que nos encontramos es que tienen que cuidar mucho el ganado en especial a los terneritos cuando una vaca está embarazada la encierran en un corral para que cuando el ternerito nazca lo cuiden hasta que ya esté grande para que hayan menos probabilidades de que un jaguar se lo coma porque es un problema común en la zona nos vamos a internar de noche en algunos de los senderos que tiene la estación para buscar especies nocturnas aquí en esta zona del país específicamente donde estamos hay seis especies de serpientes venenosas con las que tenemos que tener cuidado la noche hoy hay que andar los ojos bien abiertos ir despacio no hacer tanto ruido vamos a ver que nos encontramos por aquí este es uno de los animales con los que tenemos que tener muchísimo cuidado la noche de hoy esta de aquí es la hormiga bala y se llama así porque dicen que la picadura duele como un balazo lo que tiene esta hormiga es un tipo de sustancia que según lo que entiendo no pica sino que muerde y deposita la sustancia de hecho el papá del guía lo ha picado una bala dicen que estuvo tres días enfermo con fiebre y que el dolor efectivamente fue como un balazo ojo con el truco aquí donde está el foco en este momento hay un cuajipal pero como lo estoy alumbrando como turista de medio lado no se ve en cambio si lo alineo con la cámara que sería el equivalente a nuestro ojo vean ahí donde se ve el ojo esa chispa que ven por ahí son los ojos de un cuajipal entonces así encontramos los animales en la noche vean en un alumbrado rápido por ejemplo como nos encontramos dos cuajipales allá vean un ojo por ahí y vean un ojo por allá ahí hay otros dos aquí en el sendero nos acabamos de encontrar una tarántula vean el tamaño de esa bicha aquí no se dimensiona pero nos vamos a acercar a ver si no se nos va las tarántulas como estrategia son cazadoras incluso hemos visto que pueden agarrar semillas las traen al frente de su madriguera para que otros animales como pájaros vengan y en ese momento ya las cazan cazan pájaros grandes en ese momento vamos a actuar como si fuéramos un animal que es lo van a detectar por los pelitos que tienen en sus patas allá la estoy viendo en la profundidad vamos a simular que hay una presa aquí uy vean vean como sale super agresiva uy vean vean como sale es enorme de cerca es más grande de lo que se veía desde lejos me está diciendo Heiner que tienen un veneno peor que el de la terciopelo pero que no lo usan para defenderse solo lo usan para alimentar entonces por eso vemos que incluso hay personas que las manipulan vean este truco prohibido de Heiner para encontrar animales en el bosque uno normalmente va así como turista alumbrando tratando de buscar por ejemplo una serpiente de noche pero esa no es como la forma más fácil existe un hack que es ponerse el foco aquí como entre los ojos entonces a donde sea que usted alumbre el reflejo de los ojitos de los animales incluso los insectos más pequeños se logran ver reflejados como que si fuera un espejito que refleja la luz amigos así que finalmente así termina este primer día explorando esta zona del país que yo no tenía ni idea de lo que me podía encontrar por aquí cuéntenme a ustedes qué les pareció mañana vamos a seguir adentrándonos cada vez más por cierto nos cambiamos de habitación vean que tuanis que está esta es premium también el baño se ve muy muy bonito así que los veo mañana no se olviden de suscribirse para que estén pendientes de todo lo que va a ir pasando y cuéntenme qué les va pareciendo nos vemos en el próximo video pura vida y besitos de alguien que hoy vio la muerte de cerca con esa tarántula que quería saltar chau 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 chau